Hola a todos, que tal, bienvenidos a una nueva entrevista en los informes de Mario. En este caso se trata de una persona que no es muy pública, no ha dado muchas entrevistas y en esta oportunidad tuve la suerte de poder conectarme con él por primera vez. La entrevista se realizó el 24 de junio de 2024 a las 18 y 30 horas y el protagonista de dicha entrevista se llama Lino Marcos Gudiño. Él nació el 7 de febrero de 1941, hoy tiene 83 años, nació en General Mosconi, en Comodoro Rivadavia, en Chubut, en el sur de la Argentina. Luego, en la época de adolescente, viaja a La Plata, donde estudia, vive en Villa Elisa, muy cerca de aquella localidad, vive en el exterior también. Hoy, actualmente, vive en Mar del Plata, donde ustedes van a poder escuchar su voz desde aquella localidad. Lino es doctor en Ciencias Sociales, también en Ciencias de la Educación, donde se ha dedicado a dirigir y a planificar universidades y temas educativos, y también en leyes. Es autor de 54 libros, entre los que toca diferentes temas, algunos de sus especialidades, de sus doctorados, pero también, en algunos de ellos, toca el tema de los extraterrestres, de los intraterrestres, de los seres de otras dimensiones. Es decir, abarca muchísima cantidad de temas que son interesantes. Algunos de sus trabajos escritos llevan por título La Vida Sigue La Misión Un Ángel Entre Nosotros Lluvia de Estrellas A Fuego Lento Que habla sobre la Patagonia Secreta El Libro de Sus Vidas y Sus Páginas Otro que se llama Tomados de la Mano Cuesta Abajo De Todo Como en Botica Patagonia Hoy Ostáculos y Perspectivas Y uno que escribió en el año 1995 Bajo el seudónimo de Luis López Esparano Que se llama El viaje interior Y este último libro Es el que vamos a desarrollar Con bastante profundidad Durante esta entrevista Este libro El viaje interior Fue supervisado oportunamente Por Don Ángel Cristo Acoglanis Quien mantuvo una Fraterna amistad Con Lino Marcos Budiño Durante las décadas de los 70 Y de los 80 Lino Marcos Budiño Ha frecuentado La zona de los terrones Con Don Ángel Cristo Acoglanis Y se transformó En una especie de escriba Con el tiempo Que recopilaba Toda la información Que canalizaba Ángel Cristo Acoglanis De una entidad Conocida como Saruma Lino con el correr De los años Fue copiando Y conservando Diferentes escritos Que transmitía Saruma En el idioma Irdín Y en el idioma Calcún Que son idiomas De la tierra interna Lino lo fue traduciendo Lo fue conservando Hasta que en un momento Don Ángel Cristo Acoglanis Le pide Que le entregue Todo ese material A un autor Brasilero De nombre José Trigueriño Neto Y este autor Brasilero Con ese material Escribió Tres libros Que son Muy importantes Dentro de De los conocimientos De la tierra hueca Que son Erx Mundo interno Aurora Y Mistitlán Pero podríamos decir Que toda esa información Volcada Por José Trigueriño Neto En sus libros Proviene De aquella información Que recibiera Ángela Coglanis De Saruma Y que fuera Compilada materialmente Por Lino Marcos Budiño En cuatro carpetas Que fueron entregadas Al Brasilero Entre todo ese material Había también Experiencias personales De Lino Marcos Budiño Y de otras dos personas Que prefirieron Mantener Su nombre En el anonimato Y que eran Partes del grupo De Ángel Cristo A Coglanis Y esa información Es la que Vuelca Lino Marcos Budiño En el libro El viaje interior Que como les decía En el principio En el año 1995 Lino Marcos Budiño Publica Este material Con un seudónimo Como que el autor Fuera Una persona Que no existe Que es Luis López Esparano Vamos directo Entonces A la entrevista Donde se tocaron Temas muy interesantes Y experiencias personales Que ha tenido El entrevistado Tanto En el mundo Intraterreno Como en el mundo Extraterrestres Y también Algo que le costó Un poco entender Pero con el tiempo Y los años Fue pudiendo comprender Que son las proyecciones Astrales O cambios Dimensionales Que ocurren En este fenómeno Tan pero tan complejo Y también interesante Quiero hacer Dos agradecimientos Primero A un amigo Víctor Prone Que fue quien me pasó Los datos Para poder conectarme Con Lino Marcos Budiño Y en segundo término A la señora Ana María La esposa De Lino Que fue quien Ofició de intermediaria Aportando Su teléfono personal Y haciendo de nexo Para poder Conectarme Con Lino Que no usa Esta tecnología De celulares Etcétera Nos encontramos En el próximo informe O la próxima entrevista Gracias a todos Por estar ahí Chau chau La paz de Dios Está en ti Y al reino Del Padre Creador En nosotros Hecho está Bienvenidos A un informe más De los informes De Mario A este espacio Y hoy Tenemos La grata Alegría De contar Con Una persona Que hacía ya un tiempo Tenía ganas De poder Entrevistar Y se trata De Lino Marcos Budiño Un autor Prolífero De muchos De estos temas Que nos interesan A nosotros Y de otros temas Así que bueno Vamos a conocer Un poco Su personalidad Y sus Trabajos Y un poco De su vida También Por no decirlo De otra forma Así que bueno Muy buenas noches ¿Cómo va Lino? Un gustazo Bueno Muchas gracias Por su llamado Y por la La entrevista Y ojalá Que les guste A los Salientes La verdad Que sí Yo creo Que sí Lino Tengo entendido Si no tengo mal La información Que he podido Recopilar Usted nace En Comodoro Rivadavia En Chubut Alrededor del año 1942 ¿Puede ser? Un año antes En el 41 En el 41 7 de febrero De 1941 Comodoro Rivadavia En realidad En General Mosconi Que es el barrio De YPF Y Comodoro Rivadavia Se hace famosa Un poco después O sea Pero Sí En la ciudad En esa época La gobernación Militar De Comodoro Rivadavia Era mitad De lo que es Hoy Santa Cruz Y mitad De lo que es Hoy Chubut Es un espacio Que hizo El gobierno Militar De esa época Año 42 Por el tema Del petróleo Y de la segunda Guerra Mundial Este Entonces Se llamó así Gobernación Militar De Comodoro Rivadavia Perfecto Y ahí Ya empezó A tener algún Tipo de experiencia Con el tema El mal llamado Tema OVNI O digamos Que fue un poco más Cuando ya tuvo Un poco más de edad No, mire Yo creo que De lo que yo recuerdo Dos cosas En primer lugar La zona En esa época Cuando yo vivía En Comodoro Rivadavia En Almosconi Era La zona desértica En realidad Mi barrio El barrio El barrio De YPF La zona De YPF El campamento De YPF Era un oasis Dentro De la soledad Desértica De toda Ese sector Del rojo San Jorge De la zona Patagónica Era porque Todo lo mantenía YPF Y vivían exclusivamente Los empleados Jefes Y obreros Y autoridades Con plazas Y todo Asfaltado Y gas Luz Agua Que no No faltaba Y todo Forestado ¿No? Era una zona Muy linda Pero como Toda esa zona No había nada De humedad En esa época No había polución Tampoco había Pocos autos Y en realidad El viento Permite que Uno al ver El cielo Lo vea Tapizado De luces Como se puede dar En Yo lo he visto En La Rioja En Catamarca En algunos lugares De De Salta En Córdoba En las zonas De poca humedad Este Y aunque parezca Una figuración Uno quizá Le da la impresión De que estirando la mano Agarra una estrella Porque Se ven muchísimas Y Yo me iba de chico De chiquito De 5 4 5 6 años Fundamentalmente En el invierno Porque Usted sabe que Verano amanece A las 4 Y media De la mañana Y 10 y media De la noche Se oculta el sol Y Envionos al revés Amanita a las 9 De la mañana Y a las 5 De la tarde De noche Entonces Yo me diría Que las estrellas Se movían Y se desplazaban Hacían un corto Recorrido Pero de chiquitito Suponía Que eso Sería normal Pero a los 10 O 11 años Yo no me acuerdo Estaba en cuarto O en quinto grado El Primero de noviembre Allá las clases En esa época Eran en verano Y las Vacaciones en invierno Por el clima El primero de noviembre Es el día De todos O el 2 Uno es el día De los santos Otro es el día De los muertos Entonces Los chicos Que íbamos A la A esa escuela Que me tocaba a mí Por mi barrio Estaba frente al mar O sea Que había que cruzar La ruta Una carretera Que iba directamente Al hospital Que estaba al lado A la vía del ferrocarril Y ya venía La playa Y entonces Todos los grados De primero A sexto grado Nos convocaban Teníamos que traer De la casa Una flor Y entonces Para honrar A los muertos Todos los chicos Grado por grado Con cada una De sus maestras Y maestros Muy pocos Varones Tiramos Tiramos Una flor Al agua Y la marea Se las iba llevando Y ese era Nuestro homenaje Pero ese día Serían las Ocho de la mañana O sea El sol Ya estaba Arriba de nuestras cabezas Porque era Como si fuera El mediodía A esa hora Sobre el horizonte Un poquito más Arriba del horizonte Había tres esferas Que Se movían Entre ellas Y jugueteaban Se entrelazaban Y salían Y venían Entonces Le preguntamos A la maestra ¿Qué es eso? Preguntaron Todos los chicos Mi maestra Dijo Que Eran Tres mundos Que se estaban Peleando Bueno Este Estamos hablando Del año 50 50 Digamos 20 51 Entonces bueno Cuando me fue a buscar Mi papá En el auto Porque ese día Era feriado Y entonces Los micros Que nos llevaban Nosotros De los respectivos Barrios No funcionaban Entonces Fue mi papá A buscarme Con algunos chicos De vecinos Y íbamos al mismo colegio Para llevarnos a la casa Entonces yo le pregunté A mi papá Dice No No pasó esto Porque era un Y La respuesta De mi viejo Fue Si la maestra Dice Que los mundos Están peleando Es eso Gracias a Dios Los maestros Este Cuando le poníamos Una molestación La cachetada No era para el maestro Como ahora Sino para el mundo Sin preguntar nada Entonces Cuando Le pregunté A mi mamá Que era una mujer Con una inteligencia Integrada Era una mujer Muy inteligente Pero Integrada Es decir Hay tiempo Que soy inteligente Para una cosa Y estúpido Para otra Pero Mi madre No era esa Mujer Es Inteligencia Integrada Así se llama Entonces Ella me respondió Mira nene Los mundos No se pelean Y acá Está la luna Y el sol Y Así que No sé lo que vos viste Pero los mundos No se pelean Bueno Eso me llevó Yo tendría Diez o once años A observar El cielo Con mayor curiosidad Cada vez Y entonces Vi Lo que van a ser Denominan OVNIs O platos Voladores Que eran Unas estrellas Unas estrellas Más Y con el tiempo Quizás Gracias A gente Como Fabio Serpa Que después Yo lo conocí Bastante Estuvo En mi casa En Buenos Aires Ahora Ahora se murió Hace poco Pero grande Se murió Este Borroventaño A partir de eso Y algunos Libritos Que fui comprando Muy pocos Me fui metiendo En este tema En este tema Que yo lo trataba Desde el punto de vista Tecnológico O físico De ninguna manera Pensé que eran Temas Vinculados Con la espiritualidad Y todo ese tipo De cosas Bueno Esa es un poco La historia Y a partir de allí Bueno Con el tiempo Escribí En los libros Que usted relata Es el viaje interior Que yo lo firmé Con seudónimo Por razones Particulares Que Desde ese momento No me convenía A mí Este Aparecer Con mi verdadero nombre Porque Estaba organizando Instituciones Universidades Privadas Justo en ese momento Se autorizaban Fue la época De Menem Porque antes Había un decreto De la época Del doctor Fampo En donde No se permitía La habilitación De nuevas universidades Privadas Y entonces había Como 100 Proyectos Y aprobaron En principio Simplemente Cuatro Cuatro de ellos Que después Se fueron Cambió el ministro Que era Salonia Y Y aprobaron Mucha más Así que no me convenía Pero Ese libro Son Experiencias Que nos pasaron A Tres compañeros Tres personas Que estábamos En el grupo Del doctor Ajo Glanis Y Cada capítulo Fue supervisado Por el doctor Entonces Un día Él me dijo Mire doctor Vamos a Publicar ese libro ¿Qué le parece? Sí, cómo no Y habíamos elegido Un nombre medio raro Este Entonces fuimos A la editorial Kier Y nos atendió El Gerente General El señor Chaya Y le dijo Ángel Mira Ángel Este tema De los platos voladores No lo compra nadie Esto no es comercial Ahora viene La era De la autoayuda Y todo ese tipo De cosas O sea que Yo no No Te lo puedo presentar Al consejo directivo Pero no lo va a aprobar Bueno Este Entonces salimos de ahí Fuimos El doctor Y yo Caminando Desde el consultorio De él Hasta Hasta ahí En la calle Santa Fe Casi La 9 de julio Fuimos hasta el consultorio Que estaba en Cerca de la calle Córdoba No recuerdo Ahora la calle Callao 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 y Las Heras Me parece que era Exactamente Callao y Las Heras Exactamente Sí Bueno Así que Arnudo otro día Me llama Y me dice Mire Yo lo conocio Trigueriño Pero no No lo conozco Bueno Este Viene acá Bueno Se va a dar una conferencia Es un brasileño Que se dedica a estas cosas Y este Me pidieron Que Todos los trabajos Que tiene usted Si se los puede dar a él Que él los va a publicar Porque en realidad Porque en realidad Yo lo que me dedicaba Era A traducir Del Irdín Es decir No a traducir A volcar en un papel Lo que le pasaban A Ángela Coglanis En Irdín O en Calcún Que es El idioma O la lengua Que se habla En la Tierra Hueca Aunque la transmisión Casi siempre Es telepática Y bueno Así que yo tenía Unos cuatro Biblioratos Que Como no eran temas míos Yo lo único que hacía Era Los 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 juntaba Pero para publicar Ese libro Que nos rechazó Quier Yo lo Lo novelé Y Porque si no Va a aparecer Un documental Este Y hago aparecer Todas esas Experiencias Como que le pasa Una sola paso Bueno Esto por un lado Por otro lado Trigueriño Publica Algunas cosas En tres o cuatro libros Yo no lo conocía Trigueriño Y No estaba de acuerdo Porque Con él Tampoco Porque Leí algo Y Tenía una Posición Bastante Místico Esotérica Que a mí no me gustaban Esas cosas En ese momento Así que Este En tres libros Sobre el material Que nosotros le dimos Pero le dio Su Impronta Ideológica Así que A Ángel Tampoco le gustó Mucho A Ángel Tampoco le gustó No No le gustó Mucho Como En sus libros Por ejemplo Uno que se llama Erx Claro Erx Un mundo interno Fue el primero Después Publicó Aurora Y Misty Y Misty Y Misty Y Misty Y Misty Y Misty Sí Este Bueno Lo Me comentó Un día Que había leído No sé cuál Y dice Y dice Está bien Pero es para Su gente Pero En fin Él nunca Obviamente Se enojaba Con las personas Pero dice No Esto No Ya veremos Qué pasa Pero a poco tiempo Se murió Claro En 89 Claro Yo en 89 Sí Sí Exactamente Lo mató Un tal Rubén Antonio Exacto Sí Este Y Que era Compadre de él Porque Era padrino De alguno De sus hijos Y Y la esposa De él Que era una médica Moore Se llamaba Muy buena chica Digo esto Porque los periodistas Inventaron romances Y qué sé yo Que eran todas mentiras Este Era una Muchacha Casi ciega Este Y Tenía maculopatía Profunda Y severa Y bueno La historia Fue otra Es decir El Homicidio Fue producido Por otras Otras causas Que ayudan El juzgado De Servini de Cubría Entonces A él No lo metieron Preso Porque era el hermano Jorge Antonio Un tiempo muy importante En En esos tiempos Este Y más En el gobierno De Menem Porque eran paisanos Antonio Y Menem A paisanos Parecidos Porque Entre los sirios Y los libanesos Que tienen un club Que se llama En el norte El club sirio libanés Hay problemas Entre los sirios Y los libanesos Como hay problemas Entre los chilenos Y los argentinos Una cosa así Así que Este Bueno Él nos dijo Unos cuantos días Antes del Homicidio Miren muchachos Yo me voy a ir Porque me están Llamando desde arriba Terminó mi trabajo Acá Pero nosotros Pensábamos Que Iba a cambiar De dimensión Y que se iba a ir Como tantos otros Que van y vienen De la tierra hueca O de otros planetas De otras dimensiones Pero Bueno Este Este hombre Lo mató Se entregó En la policía Lo llevaron A un Edicto psiquiátrico Y al poco tiempo Se fugó Se fue del país Y después retornó Y se suicidó O se tiró Del séptimo pis Eso ya No lo sé Ni me interesa Porque no No me ocupo De eso De esos temas ¿No? Bueno Y publicamos el libro ese A los cuatro o cinco años Porque teníamos todo el material Yo tenía todas copias Yo entregué los biblioratos Pero me quedé con las Las copias Los borradores Sobre todo En ese libro Contamos algunas Experiencias Que Usted me dirá Que es lo que le interesa De esos temas Yo en principio Le digo que Le cuento Que todo este tema De De lo de Acoglani Ya fue desarrollado Bastante Dentro de otros programas Que De otros informes Que he elaborado Inclusive Con la Con la visión De su amigo Horacio Casco Hace poco Desaparecido Que fue testigo Presencial De todo esto Cuando ocurrió Ahí en el consultorio Todo esto que usted cuenta Eso por un lado Después Quería decirle Que ahora Últimamente Vio que Están investigando A nivel pentágono En teoría ¿No? Las grandes potencias Ya no hablan Del fenómeno OVNI Sino que hablan De WAPS Que vendría a ser Una nueva sigla Una nueva Forma De decir Lo mismo Que antes Conocíamos Como Como tema OVNI ¿No? Y en la universidad De Harvard Y en Y en otras Como la de Montana Por ejemplo Algunos investigadores Como Michael Paul Y otros Están Viendo la posibilidad De que estos Objetos Voladores No identificados Tengan una conexión Con el mundo interior Es decir Están hablando De una teoría Que hablan Que es Criptoterrestres Y usted fue un precursor En ese sentido Porque tanto Erx Mundo Interno Como Aurora Mistitlán Son centros Intraterrenos Y el viaje interior Que es este libro Que vamos hoy A ir viendo De a poquito Tiene que ver También Mucho Mucho Con Con esta posibilidad De que Lo que nosotros Llamamos de extraterrestres Pueden ser extraterrestres Pero están en conexión Con Entidades O Digamos Civilizaciones Que se encuentran Dentro De De La Tierra Y que ingresan Por a través De cañadones Volcanes O diferentes Lugares Así que Un poco Quería hacerle mención A esto Que está de actualidad Este tema Que usted le ha dedicado Tanto tiempo De su vida Que es el mundo interno Claro En realidad Ahora que Desclasificaron Esos documentos No están haciendo Otra cosa Que Es decir Dar a conocer Lo que antes Era Para los norteamericanos Y para muchas potencias Un secreto militar Claro No así Para los Rusos Porque Yo en el año Noventa y cuatro O noventa y cinco No recuerdo Estuve un mes En En Rusia En Moscú En San Petersburgo Fundamentalmente En Moscú Y Ellos tienen allí En Rusia Desde la época De los Ares Pasó por la Unión Soviética Y ahora Lo tiene la Federación Rusa No lo han tocado Un instituto Que se llama Instituto de Parapsicología Un instituto de Se llamaba Antes de Metafísica Y después Instituto Nacional De Parapsicología Bueno Usted sabe que Después de que cayó El muro de Berlín Algunas cosas Se privatizaron allí Pero Allá tiene una fuerte Presencia Todo lo nacional Como también En Francia No solamente En un Estado Comunista Sino en un Estado Socialista O en otro tipo De Estado Ellos Lo exponían En la Universidad Y en el Instituto Y en el Instituto Siempre Nunca ocultaron Ocultaron algo Lo hacían Entre las estructuras Castrenses Pero La admisión De vida Estaterrestre Para ellos Siempre Fue una cosa Normal Y natural A punto tal De que hay fotografías Viejas Y modernas También Que se ven De seres Personas De otros Mundos O sea De otras dimensiones Diría yo Algunas Llaman la atención Con el doble sexo Sexo Masculino Y sexo femenino No en una sola persona Pero bueno Rusia Independientemente De La ideología Que uno pueda tener Moscú Y ello Para no Generalizar Porque Rusia Es muy grande Ellos Ellos Por ejemplo Tienen Dentro De la universidad Donde estuvimos nosotros Colegios Médicos Lo que acá serían Los colegios médicos Colegios de abogados Colegios Centro de ingenieros Centro de arquitectos Que se dio Que es una estructura jurídica Que valida Las capacitaciones Incluso La matrícula Y todo ese tipo de cosas Bueno Todo eso Para Los rusos Todavía En esa época Seguía siendo estatal Y Fuimos A Bastantes Conferencias Donde Se hablaban De medicinas Se llamaban En esa época Alternativas Ahora se llaman Medicinas Integrativas Y Aparecieron unas mujeres Vestidas de blanco Con Unos gorros raros Y pantalones Y chaquetas Que correspondían a la medicina Chamánica Entonces le pregunté Al director Del seminario Que era un ruso Que vivía acá en Argentina Y que nos llevó A nosotros A esa A esa capacitación Este Porque los rusos En general Hablan Ruso Y castellano No hablan Y quizá un poco de inglés Pero Algunos No O sea que Este No No Lo que sé De que en Rusia Hay 106 Etnias Distintas Fundamentalmente En la zona De la Siberia Un amplísimo Territorio Y entonces Este Son etnias Chamánicas Entonces Los obligan A los Chamanes A ir a la universidad Estudiar medicina Alopática Y medicina Chamánica Después los habilitan Para la profesión En sus respectivos Pueblos O sea que Ese tema Los rusos Los tienen De manera Diferente Los tratan Que los Norteamericanos Que tienen Institutos De categoría Como el Instituto Tecnológico De Massachusetts O Harvard O otras Universidades Más En donde Van preparando Sus líderes Y Así como son Líderes militares Líderes académicos Porque es una potencia Geopolítica Y geoeconómica Estados Unidos En serio Entonces Todo este secreto Este secreto De 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 más o menos vino a la argentina yo estaba organizando la una universidad sindical y se organizó y que después los compañeros como barrio nuevo y el de comercio y otros más que estaba peleado contra que había esa época dos centrales sindicales una vida a brasil y otra sopardo entonces pelearon y esa universidad sindical se aprobó dentro del ministerio de educación pero nunca ha funcionado después porque había muchas presiones pero nosotros estamos muy ligados porque en la época de la dictadura militar la última cívico militar mejor dicho la de videla estaba prohibida la actividad sindical y muchos de los dirigentes estaban presos o inhabilitados entonces nosotros dentro de esta cgt yo estaba me correspondía la cgt de gualdini que estaba en brasil no la de triaca que era sopardo teníamos mucha relación con los financiaban a los gremios este la social democracia y social cristianismo alemán con dos fundaciones le llamaba corredor adenado y la otra federic ebert y en eeuu teníamos relación con la afl si o que es la gente de los demócratas norteamericanos entonces un día como yo había estado estudiando un tiempo en eeuu un día me llama un amigo y me dice mirá viene uno de los capos de la de la de la de la de la de la costa oeste de san francisco que quiere hablar con vos yo pensé que bueno este que arreglar de los temas de capacitación sin sindical estoy hablando del 81 no de lo que se ha convertido ahora el sindicalismo que es es una dragueta con algo una mafia rara entonces este tipo nos fuimos a hablar en el hotel libertador que nos llevaba así en esa época estaba en la calle córdoba y estuvimos dos días hablando de una logia y en la plata pero me quedo a dormir en el hotel y el tipo había trabajado en el libro azul de la nasa en donde relataban todo tipo de experiencias con extraterrestres naves personas que venían otras que cambiaban de dimensión etcétera y en realidad me regaló unos papeles de que hablan del almirante birds que es un tipo un almirante de la que el aviador naval de la fuerza naval norteamericana con una visión en el polo sur y que ingresó aún en una oportunidad él volando en un momento llegó a se abrió un portal y se metió con el avión y otros tripulantes por supuesto y entró en una zona boscosa y tropical en el medio del polo sur y ahí volaron bajo y había tipos que los saludaban debajo vio unos animales muy altos y muy grandes este salió bueno con el tiempo hay otros autores que comentan estas experiencias no recuerdo bien como un libro que se llama la tierra hueca entonces al almirante no solamente lo dieron de baja sino que le prohibieron la publicación de estas experiencias que le había tenido pero bueno eso no es lo más importante para lo que vamos a seguir hablando no sé si quiere seguir con esto o usted dígame háganme preguntas páreme cuando cuando lo necesite qué le parece perfecto no no esta historia me pareció muy importante porque bueno tiene que ver con con toda esta información que usted ha podido recopilar y que tiene que ver con el con el mundo interno la idea un poquito de hoy era entrarnos al viaje interior que nos quedó claro que es lo que usted no le entrega a trigueiriño o sea ángel le pide que le entregue todo lo que usted venía recopilando de la información que él venía recibiendo ángel usted la tradujo del calcún y del irdín en castellano y esa información se le fue entregada a trigueiriño para estos tres libros erx mundo interno aurora que habla de la de otro lugar y una base interterrena en uruguay y mistitlán con lo que usted no le entrega él elabora este libro que se llama el viaje interior que usted publica con el nombre de luis lópez esparano y la primera pregunta sería lo primero que me llamó la atención a mí tiene la portada la ruta yo le identifico como la ruta 38 visión norte hacia el sur más o menos en la en la ubicación de un poblado que llama escobas o el carrizal o charbonier en dirección al cerro uritorco pero el libro no hace mención ni al cerro uritorco ni a capilla del monte ni a los terrones ni a nada de eso la primera pregunta es porque esa carátula con esa visión de un sector que a mí siempre me llamó la atención ese paisaje me parece espectacular siempre que vengo del lado de cruz del eje o de o de san marco sierra me encanta ver el uritorco desde ese lugar y es la tapa del disco se lo voy a responder en dos partes en primer lugar para que quede claro yo le entrego los cuatro biblioratos a teatria niño y después con el tiempo con las copias que me quedaron de esos cuatro biblioratos hago el libro el viaje interior esa es la primera parte lo otro es viniendo un día de san marco sierra paró el auto y me pareció una foto muy linda porque en la contratapa se ve bien una zona que llaman los terrones claro y del otro lado está lo que usted bien dice el camino que va de cruz del eje hasta la falda así y saqué la foto por fundamentalmente la zona de los terrones que se produce la mayor parte de los fenómenos y es ahí donde trabajaba ángel acoglanis con los grupos numerosos que llevaba ahí para avistar entre otras cosas la ciudad interterrena de erx cuando se manifestaba claro claro pero usted también digamos que preserva un poco ese lugar y habla de otros lugares de la rioja de otros sectores no específicamente de córdoba en el libro digamos no no está lleno está lleno mire acá en mar de plata hay una zona que empieza en tandil y que termina mucho más allá de cabo corrientes porque no solamente hay actividad intratarrena bajo los cerros y bajo los cañadones sino bajo el mar y los pescadores esto lo ven siempre así que este si esa foto la saqué por fundamentalmente para mostrar los 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 terrones claro usted tiene posiblemente un un dvd pero en el en el libro este la contratapa es toda la foto se ve la parte de adelante con el servidor con la carretera y la parte de atrás este un lugar rosado porque así se ve de lejos es una formación geológica llamada los terrones tal cual el hino vamos al 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 principio el el libro comienza con un viaje en auto de un protagonista que no sé si será usted por ruta nacional número 3 que se dirigía entre las flores y san miguel del monte un 9 de de noviembre a las 21 horas y de repente ve una especie de ómnibus que obstaculiza el paso por la ruta se detiene y emprende un viaje a un planeta llamado sabín que me puede decir de eso quién fue el que protagonizó eso o es una una adaptación de algo que vivenció usted o que o que vivió usted o alguno de los compañeros suyos que pertenecían al grupo de ángela coglanis es justo ese episodio que este es de un señor no no que no no quiera aparecer bien éramos tres este señor casco para su casco gran amigo mío es el que me presentó coglanis me insistió muchas veces para que vaya a hablar con él y bueno este señor es de bahía blanca y tuvo muchas experiencias pero en esa época se tomaban lo tomaban por loco a los que hacían estas cosas entonces éste él no quiere que aparezca al revés por ejemplo de un señor que fue gobernador militar del chubut en la época de honganía me parece que es un almirante pérez pitón que tuvo muchas experiencias de ese tipo y que yo estuve hablando con él porque me llamó yo era director de un área de la municipalidad de comodoro y adavia ganado por concurso bienestar social se llamaba toda la parte de salud pública veterinaria y servicio social y ese tipo de cosas y bueno y este pérez pitón este me comentó todas sus experiencias y me dijo mire tenemos que hacer esto esto al poco tiempo este lo lo reemplazaron por otro otro señor costa otro almirante costa y bueno yo le dije mire este en un momento le digo mire señores usted me autorizaría yo era muy joven salvo a 26 27 28 años y él era un hombre cincuenta y pico de años retirado ya había sido jefe de la infantería de la infantería de marina este me consiguió y dijo como no pero con todo gusto y se lo voy a dar por escrito así que yo tengo por ejemplo por ahí la carta todavía este me autorizó que yo le hablar a toda esa experiencia y me dijo mire yo escribí un libro que se llama que es la teosofía era teoso y se pero a los camaradas no les gusta mucho esto así que yo se lo voy a mandar ese libro por un ayudante la en esa época que las provincias estaban divididas una cuando había un golpe cívico militar a chubules tocaba la marina santa cruz la fuerza aérea río negro el ejército y así estaban loteado en el poder de las fuerzas armadas entonces este lo mandó al comando de la brigada y no se ha traído nunca el libro a pesar de que yo en ese momento era rector del liceo militar y le dije a esa época uno de los jefes era Balsa que después fue comandante general del ejército el gobernador le mandó un libro de esto este hombre lo tenés quedado mira acá no llegó nada acá no llegó nada no yo creo que eh habrán dicho no este viejo está loco y no va a poner en problema a todo porque había secreto militar para todo ese tipo de cosas pero este Guillermo Pérez Pitón el almirante este era un tipo distinto 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 así que bueno pero volviendo a ese tema eso le pasó a uno de laía blanca y hay temas por ejemplo el planeta Sabín la lógica del humano la lógica nuestra es difícil no está preparada para comprender la naturaleza de la vida a medida que uno se va metiendo en estas cosas va descubriendo cosas distintas yo no sé si ese viaje él lo ha hecho en forma personal o de manera astral con el cuerpo astral yo de eso lo fui enterando sí mucho después cuando empecé a meterme más en el tema de la unión entre la fe y la razón pero lo que le puedo decir ahora desde ya es que nosotros estamos trabajando a pesar de lo que dice el doctor Manes nosotros estamos trabajando con un 10% del potencial del sistema nervioso central o sea del cerebro de la cabeza porque hay otros cerebros más en el corazón en distintos órganos hay 7 cerebros como hay 7 chakras entonces nos resulta muy difícil comprender estas cosas y explicarlas porque uno tiene parámetros de entendimiento totalmente distintos a los que plantean estas cosas por ejemplo a Coglani cuando estábamos en los terrones empezaba a caminar y se iba disolviendo en el aire y desaparecía caminando a 2, 3, 4, 5 metros de nosotros y cuando volvía se corporizaba estaban cambiando de dimensión o sea nosotros estamos rodeados de 17, 18 dimensiones y uno en realidad no sabe muy bien cómo explicar ciertas cosas hay un italiano que se llama Bocconi que escribió un libro que se llama La Realidad Anascolta La Realidad Escondida que era amigo de Siragusa otro contactado contactado sí que era muy amigo de Pedro Romaniuk Eugenio si quiere le voy a contar una experiencia de Pedro que es muy interesante o sea que cuando a mí me tocó viajar en algún momento me metieron en una casilla y tuve cambiado totalmente de ropa me dio nota ropa y bueno y eso no fue el cuerpo astral porque pregunté por qué hacían eso y me dijeron no por la contaminación todo lo de superficie porque hablan así no 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 tiene ese comportamiento como parece a veces en algunas novelas están hablando como si tuviéramos dos o tres amigos que nos conocemos hace 30 años y mira ustedes tenemos bichos este que a nosotros nos afectan así que acá los purificamos y y bueno y después nos vamos y y bueno por eso es que a veces este en todas estas publicaciones uno tiene que hacer referencia a más a la conciencia del ser humano que a la tecnología porque ellos tecnológicamente nos pueden hacer pomada en dos segundos hay una película de Spielberg que se llama Encuentro cercano del tercer tipo en donde ellos citan ahí en la película una frase de Einstein que Einstein dice no no los platos voladores no son viajeros del espacio sino que son viajeros del tiempo entonces esto trastoca toda una gramática cerebral que uno tiene de cómo son las cosas es lo mismo que si uno se aparece ahora en una isla del Borneo por ejemplo de África una isla que nunca tuvo contacto con nada y se aparece con una cámara digital un móvil un telefonito con television y todo ese tipo de cosas y los indios que nunca vieron nada cómo le explica uno qué pasos previos para el entendimiento entonces un poco yo creo que lo que tenemos que hablar en estos momentos es de lo que en realidad lo que vienen a ser estas personas de la tierra hueca o de otros planetas o de otras dimensiones con vehículos como dice Bocconi bioplasmáticos entidades bioplasmáticas este que uno las ve acá en esta zona en la zona de Mar del Plata como yo le decía de Tandil en la Patagonia en el lago Pueblo en Salta en la Rioja en muchos lugares este que vienen de registrados yo pensé que eran 28 el otro día me enteré que ahora que se abren los registros son 39 las comunidades de ese inmenso universo que nosotros vemos que cada estrellita es un sol y alrededor de cada sol orbitan planetas o sea que son miles de millones de millones de millones de millones de seres parecidos a nosotros que están viviendo en esta dimensión que nosotros vemos y en otras dimensiones así que lo que hay que pensar es en qué vienen a ser estos tipos acá más que cómo es la tecnología si nos apropiamos de la tecnología podemos matar al enemigo porque el mundo es mundo nos vivimos matando desde nosotros y ahora estamos a las puertas de la tercera guerra mundial que se empezó y bueno los que vienen a ver acá son como bioquímicos que están analizando nuestras pruebas y también cómo funciona nuestra conciencia en donde acá la competencia es lo que domina en lugar de la cooperación y mientras tengamos estas cosas estos enfrentamientos de los humanos vamos a volver a repetir el fenómeno de la Atlántida que es el último y el o del continente la Nemuria es decir volver a empezar y eso es es muy feo bueno en fin sigamos con las preguntas que a usted le interesa bueno lo que se me surgió recién Lino mientras usted conversaba y y nos ampliaba un poco el tema este si bien dice usted que esta experiencia la del planeta Sabin fue realizada por otra persona que le confía le confía a usted toda esta información muy pormenorizada donde él tiene encuentro con otros terráqueos que también estaban en aquel planeta de hecho se hace amigo de una de una persona que ahí nombra como Oscar Miletti que después se vuelve a encontrar acá en en la tierra por decirlo así luego de aquel contacto pero usted al pasar recién dijo que usted tuvo una experiencia personal donde fue física nos quiere contar de qué se trató si está dentro del libro en algún capítulo tiene que ver con algún viaje a algún planeta o al mundo interno si si exactamente mire lo que está en el libro el 80% me pasó a mi y el 20% a otras dos personas sí yo tuve muchas experiencias y después me di cuenta que eran experiencias astrales algunas físicas y otras astrales lo que pasa es que yo en esa época no conocía casi nada de lo que era el cuerpo mental el cuerpo astral el cuerpo etérico y las diversas manifestaciones del espíritu o alma o la energía como usted lo quiera llamar este y sí esa experiencia que yo le digo de de la tierra de la tierra hueca uno o dos veces este no uno o dos veces más tres cuatro veces este yo estuve allí a veces de forma astral miren una oportunidad yo había estado allí y bueno pensaba que yo no me estaría imaginando yo todo este tipo de cosas porque ya se había muerto Ángel entonces este porque lo de este hombre de Bahía Blanca todos los libros los supervisaba Ángel todos los los escritos este y yo le decía podemos publicar esto sí 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 esto se publica esto no esto sí esto no este y pero ya no estaba Ángel y entonces un día me compro una revista que yo no me compraba ¿no? una época había una revista que llamaba Ahora que quizá era muy chico eso desde los años 80 y pico 90 me lo compro no sé por qué en la estación de constitución y la abro y leo un reportaje que le hacen un tal Chechi Chechi en español en castellano que tenía un instituto ahí cerca de los venidos y una experiencia donde él dice yo estuve de tierra hueca en una ciudad y las casas eran de esta forma y de otra y los jardines y las calles y las plantas y los colores y los animales yo me puse muy contento porque dije este pero esto es lo que vi yo o sea que yo no estoy loco y no estoy imaginando cosas entonces al otro día me lo fui a ver a este tipo y y él fue el primero que me dijo si, si yo estuve ahí pero de forma astral entonces salí como astral este tipo está loco y dije de forma astral ¿qué es eso astral? y ahí me puse a trabajar este en en ese tema cuando me tocó dirigir la universidad que yo le decía había muchas personas que también trabajaban en esto incluso en Brasil hay doctorados en parapsicología y después la vida el karma qué sé yo me llevó a trabajar en una fundación china dependiente de la embajada de la república popular china que es la única acreditada en el país porque taiwán acá es oficina de negocio hay relación diplomática hace 70 años con con la china comunista la república popular china y en esa fundación me enteré bastante de cómo funcionaba la medicina china en función de medianos paralelos y la medicina ayurveda que trabaja con con los chakras y y bueno y fui entendiendo muchas cosas que en occidente todavía son descalificadas porque cuando terminamos el proyecto había un médico chino la medicina tradicional china que era el presidente de la fundación yo era el vicepresidente y Ana María mi esposa era la secretaria académica la academia nacional de medicina y la asociación médica argentina me retaron muchas veces y me dijeron que eso no era medicina sino que eran técnicas como por ejemplo la acupuntura la digitopuntura la moxibustión todo ese tipo de cosas este y bueno esto nos limita bastante hay un autor que tiene un libro varios libros ciencia y razón que se llama Hawking David Hawking es un médico alopático norteamericano que pasó 30 años en la India y vino se murió hace poco y escribió muchos libros al respecto y vino con mucha experiencia en lo que ahora se denominan las medicinas integrativas entonces a partir de eso me dediqué nos dedicamos con mucho hincón a estudiar el tema de las neurociencias y fundamentalmente el tema de las transdisciplinas o sea que el tema no es de los platos voladores el tema es de los humanos es decir somos nosotros y los tipos no pueden intervenir sencillamente porque esas son las normas del universo yo tengo un libro que usted no debe conocer pero que se llama bases intraterrenas en donde es un catálogo de cómo se deben comportar los seres en función de las leyes del universo lo tengo ese se lo puedo mandar lo tengo lo tengo ese ah bueno entonces sí es muy difícil explicar eso el tema el gran problema de ellos este el tema es un tema científico pero científico que la física cuántica ahora se está metiendo de a poquito en el tema nosotros lo conocemos de la física cuántica muy poco de los teléfonos celulares internet y todo este tipo de cosas este pero va mucho más allá entonces este hay que juntar la fe y la razón este para poder entender muchas cosas la biblia le hablaba a los a los a los humanos de esa época en función de los parámetros de entendimiento que ellos tenían de acuerdo a a su lógica este pero todos saben perfectamente los intraterrenos extraterrenos o extradimensionales o se los quiera llamar que los milagros de Cristo no es otra cosa que ciencia anticipada es decir el ser humano va a llegar a eso en algún momento si es que se pone en la conciencia por sobre lo dijo el Papa es Dios o el dinero es el poder o la conciencia y se elige el poder y vamos a seguir como los locos todos los días empezando de nuevo y el verdadero fenómeno ovni es la transformación de la mentalidad nuestra es un tema de educación que cuando usted quiera podemos hablar bastante de eso que por supuesto ni siquiera en Brasil que tienen doctorados en parapsicología se admite cambiar el sistema educativo de los chicos que por ahí hay que empezar Entiendo que usted es sociólogo y también doctor en ciencias de la educación y ha podido profundizar en ese tema y mucho de lo que este libro que estamos tratando hoy habla sobre todo de las experiencias en el mundo interno se da mucha importancia a los niños que ahí aprenden que ahí tienen una capacidad muy diferente donde ya se busca la profesión o de a qué se van a dedicar o qué van a aportar a ese mundo interno o a ese lugar desde muy pequeño se detecta cuál es su función y se trata de expandir todo eso más allá de que en ese ambiente tampoco hay dinero no se come carne hay todo un mundo que todavía nosotros no no avizoramos y hay una experiencia en particular que a mí me llamó la atención que se llama la ciudad histórica donde no sé si usted fue el que tuvo la experiencia esta donde se divide en cuatro subciudades donde se muestra el mundo como era en la época de la Lemuria o Mu el mundo de la Atlántida el mundo actual actual que inclusive en el libro dice que el protagonista va a comer a un restaurante de 1910 y está ambientado y todo tal cual como fuera en aquella época y un mundo de cómo va a ser la sociedad de superficie en el futuro que ya está todo y ahí los niños pueden ver y aprender en ese mundo interno con esas réplicas de esas cuatro civilizaciones humanas in situ y expandir mucho lo que es la conciencia el aprendizaje y lo que es la digamos la mente humana claro si eso pasó hace 40 o 50 años más o menos en el 90 y pico 95 95 pero estos 40 años ya ha avanzado bastante pero en realidad no mucho yo cuando cuando estudiaba porque yo hice un doctorado en ciencias sociales aparte de la carrera de derecho y un doctorado en ciencias de la educación pero eso fue para mejorar mi mi actividad profesional docente que ha sido prácticamente dirigir y organizar colegios primarios secundarios secundarios terciarios universitarios y cuaternarios este eso me dedicaba yo pero en realidad yo recuerdo siempre que por los años 60 yo tenía un profesor que se llamaba Juan José Berrueso no me acuerdo que materia daba era un médico que ya en esa época él decía mire el cerebro humano es como el poxipol este el poxipol está hablando falta pervadí y si tiene habilidad un perrito un gatito una figura pero cuando se endurece no puede hacer absolutamente nada porque se parte en 20 pedazos ese es el cerebro del niño y eso dura la la plasticidad de ese poxipol este eso dura 10 12 años o sea hay que empezar en el seno materno a trabajar con eso y descubrir cuáles son los dones que traemos nosotros los humanos incorporados porque somos distintos a los animales el hombre no desciende del mono el mono el simio pobrecito es un ser humano degradado por las las desgracias atómicas y la degradación del ser humano del medio ambiente que se está viendo ahora claramente y no es necesario hacer test psicométricos o test de orientación profesional o vocacional porque la quirología de la doctora Wolf acá hay una especialista que es lo más importante que yo he conocido que es Aide Maroni el autor de la comparsita Enrique Pedro Maroni este que es una de las que más sale de quirología que no es quiromancia en las manos en las líneas de la mano es una de las formas y de la conformación de las manos de los dedos es una de las formas que tiene una persona para saber cuáles son sus cuáles pueden ser sus habilidades en su interior de hecho le digo que la la justicia norteamericana y algunos organismos de defensa el Consejo Nacional de Seguridad y otros más este tienen quirólogos para determinar los grados de responsabilidad que se le puede dar a determinada persona porque va llega hasta los aspectos más más íntimos y eso habría que incluirlo incluirlo en las escuelas en las escuelas primarias yo lo hablé en su época con con firmus que era ministro de educación y me dijo no, mira, nuestro problema es que los pibes coman y sacarlos de la calle y ahora piensan lo mismo a nadie le interesa todo esto se hace en las grandes potencias con ciertos líderes porque no popularizan la educación a nadie le conviene popularizar la educación hay que leer un libro de un coronel que se llama Pedro Baños español fue jefe de inteligencia y contra inteligencia de la NATO de la organización tratado del antico norte y aparte tiene varios doctorados en otras cosas que se llaman los que dominan el mundo y uno ahí va a encontrar las claves de qué es lo que nos pasa a nosotros y si uno piensa en la Argentina bueno no no hay nada no hay nada más que decir somos no estamos condenados como decía el éxito dualde estamos condenados al fracaso porque somos unos tipos que rodeados de riqueza de todo tipo que desconocemos y que los dirigentes no se preparan para gobernar que es más difícil que prepararse para ser médico o ser abogado o ser ingeniero pero bueno ese es el tema de la relación humana con las entidades ufológicas o como se eligiera le llama ahora bien otra pregunta que me surgía a mí pero esto que estábamos hablando recién de la parte educativa está muy pero muy interesante y aparte que en casi todos los contactados de la persona de otro planeta se habla de esto de que el ser humano con los primeros años es una esponja y que hay que tratar de ver qué es lo que viene de esa persona a aportar a la sociedad y tratar de canalizarlo para que sea un recurso importante dentro de esa sociedad si viene a aportar arte si viene a aportar matemáticas a qué viene y cultivarlo pero bueno volviendo al tema del libro propiamente dicho ahí aparece también en una parte en un capítulo en particular que se llama contacto en buenos aires un digamos veterinario que en el en el libro lo nombra como el doctor a la vedra que es de origen peruano está viviendo en la argentina y que acompaña al protagonista a unas experiencias también en el mundo interno yo interpreto que ese doctor es el doctor Ascuglanis quizás puesto con otro nombre y se lo quería preguntar no, no, no la vedra falleció hace poco no se llama la vedra obviamente tiene otro nombre este pero no, no, no no es Ascuglanis no, no Ascuglanis es su nombre real es Sananda en el libro el viaje interior figura como Sanada pero es un olor de imprenta del que hizo la expresión no no, Ascuglanis es Sananda y esto lo lo explica bastante bien los libros de un antropólogo Carrera sí cordobés Guillermo de Carrera sí y él explica bien no, no, no este hay muchos seres de otros planetas incluso de la Tierra Hueca que viven que viven permanentemente aquí en la Tierra entre nosotros mezclados este por eso que Solari Parravicini hablaba del hombre gris entonces todos quieren ser el hombre gris hasta mi ley dicen que dicen que pues ser el hombre gris este pero no, no a la verdad es este bueno este otro apellido pero no, no es ángel no es uno que no quiere por ejemplo o no quería aparecer leer de hecho Horacio Casco gran amigo tardó en escribir su librito 40 años porque él había tenido muchas experiencias bueno usted habló con Horacio así que sabe perfectamente bien y y hay otro amigo ¿cómo se llama? Barassi Barassi que debe tener mi edad un poco menos 70 y pico 80 años este en fin hay gente que no 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 quiere aparecer con su nombre y yo lo respeto porque me pasó lo mismo durante mucho tiempo claro claro la tarea nunca fue comercial ni siquiera los libros que yo edito editaba ahora ya no este era para reclamar yo no he vendido casi libros este casi todos los que hago y tengo los 15 o 20 últimos que hice los regalaba a las personas que les gustaba leer esos temas o estaban involucrados así que y ahora ya directamente no lo puedo hacer uno porque soy jubilado y otro porque los precios son tan altos que hacer un 100 200 300 libros este salen una barbaridad 10 12 mil pesos por ejemplar claro y y ahora se pueden hacer vía digital cargarlos a la internet pero hay que hacer el libro muy chiquitito porque los pibes no leen por el tema de los telefonitos y y los viejos como nosotros tenemos problemas no solamente manejar la internet sino en estar mucho tiempo frente a la pantalla porque todos a determinada edad piensan con las cataratas y todo ese tipo de cosas así que bueno esa es la la idea y usted también en alguna parte del libro habla de una comandante maya que también le realiza o sea el protagonista realiza un viaje también a un lugar del mundo interno donde le proyectan una película donde digamos es una enseñanza de unos cuantos puntos que están muy interesantes algunos de ellos usted los tocó recién como el tema de entender que los animales y los vegetales tienen conciencia digamos que la tierra hueca es mayor en superficie que la tierra externa o que bueno están los dos polos norte y sur que son las grandes entradas que eso lo conocen la grande potencia pero está ocultado y un montón de información y de digamos enseñanzas que tiene que ver también con los tehuelches con muchas cosas que le dan esa información esa experiencia en particular fue fue protagonizada por usted Lino si 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 en realidad este todo ese tipo de cosas si yo tendría que volver a a releer el libro yo tengo publicado 52 54 libros más o menos pero como todos los escritores una vez que termino el libro lo cierro y lo regalo y ya no lo abro más pero sí a mí me pasó una cosa con con Maya veo que usted se leyó todo el libro ahora me estoy acordando muy rara hace unos dos años por internet desde Portugal me llama una persona que no le digo el apellido porque no me acuerdo ahora en realidad este y me dice mire Lino este no sé quién le había entregado algunos textos míos pero este yo me encontré con una señora que se llama Maya este y le voy a mandar una una foto para que me diga si es ella o no y me manda no es una foto sino que es una especie de de caricatura pero no una caricatura una una pintura una pintura y es Maya sí, sí y yo contentísimo dije sí, sí este es Maya por supuesto porque yo era una mujer preciosa o es todavía y va a ser porque me parece que estas son de las que no no fueron nunca y sí bueno este portugués se te mandó una foto y yo le dije sí, sí, sí es así yo bueno creo que nos escribimos uno o dos veces más él en portugués y yo respondiéndole en castellano suerte que son medio parecidos y aparte yo no sé si está en ese libro o en otro no me acuerdo yo conocía uno que se llamaba Axel ahora está famoso ese nombre por el gobernador de la provincia de Buenos Aires de Kicillof pero antes todos se llamaban Alejandro o Alex pero no Axel era Axel hace 40 años atrás en esa época y este tipo vivía dentro de la tierra hueca que no es la tierra hueca no es totalmente hueca o sea son espacios inmensos muy grandes en donde son como cuevas pero son cuevas tan grandes que tienen un sol soles artificiales este y uno no se da cuenta que 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 está metido dentro de la tierra los que saben dicen que Marte y Venus y la luna son huecos también pero no son realmente huecos porque este son como espacios no bueno entonces una de las ciudades cercanas a la a la ciudad que se conoce como Erx porque está debajo debajo es término geográfico de los terrones por ahí una zona mucho más grande que toma más allá de Cruz del Eje bueno hay muchos de Capilla del Monte que han escrito sobre eso y dan los límites perfectos este Axel este nosotros nos conocemos lo que pasa es que vos no te acordás hablando era un perfecto argentino el tipo era austríaco del 1600 y en esa época se abrió la tierra hueca y hacía años ahora después desapareció no sé se volvió se da la vuelta de la tierra hueca o no sé dónde estará este y a veces nos encontrábamos por ahí por la calle Callao y charlábamos de estos temas bueno hay mucha gente que es de otro lado incluso supongo yo que no es necesario ser de otro lado sino tener espíritu vibracional de otras partes es difícil para nosotros aplicarlos y comprender ojalá este pibe yo digo pibe porque tiene 49 años maldacena que seguramente va a ser el próximo premio Nobel de física el que sigue la teoría de Einstein ya ganó todos los premios que hay en el mundo hasta de 3.000 3 millones de dólares el Nobel es de 1.500 millones me parece ojalá que pueda hacer un aporte pero si hay mucha gente que no solamente vive sino que recuerda sus encarnaciones anteriores yo no recuerdo absolutamente nada del pasado si es que tuve encarnaciones dice que si los que conocen pero yo no recuerdo absolutamente nada soy un tipo racionalista que a la fuerza se ha metido en el mundo espiritual pero solamente para poder entender ciertas cosas que son mejorar la calidad humana más que andar viendo si los platos voladores nos van a resolver los problemas o nosotros podemos hacer turismo en otros mundos claro aportando un poquito a lo que decía primero respecto de esta mujer maya le comento que tengo la impresión que ese dibujo esa pintura es un un dibujo realizado una pintura realizada en el año 1979 por Edgardo Marranti que es un pintor anidimensional se llama que tuvo muchas experiencias y que fue muy amigo casi como un hijo de don Ángel María Tona de allá de la Aurora en Salto en Uruguay y él pintó esta esta mujer hace la digamos la cara de esta mujer y cuando don Ángel María Tona lo ve al cuadro dice es maya y porque él había tenido experiencias con una mujer que se llamaba maya y si no tengo mal entendido Ángela Koblanis que estuvo en varias oportunidades con don Toto Tona también tuvo experiencias con maya no sé si específicamente en Uruguay o en la zona de Terrones digamos yo tuve varias veces incluso la última vez fui con un grupo de amigos y vimos el famoso Ombú cortado en la Aurora en la estancia de la Aurora fuimos con ella y con otros amigos sí Ángel tenían permanentemente con maya con Astán y con el otro que no me acuerdo como se llamaba sí porque el IBI venía pero todos los días permanentemente sí lo que no sabía es de esa pintura que interesante este porque yo cuando tuve la experiencia con maya ya ah no no sí vivía Ángel pero sí sí eso era anterior me parece pero bueno me alegra mucho que es una forma de verificar que uno no está macaneando que es verdad yo vi esa esa pintura y dije sí claro en maya sí sí no podía ser otra persona esa pintura que yo se la voy a pasar ahora cuando terminemos la charla seguramente estoy seguro que debe ser la misma que usted menciona fue recibida como le decía por un prácticamente un amigo casi un hijo para para Ángel Tona que era de Gardo Marranti que era de acá de la Argentina que lo manda Pedro Romagnuc para allá porque él tenía un montón de experiencia y no la sabía explicar inclusive aparte de maya que aparecía mucho allá en la Aurora aparecía un ser que llamaba Nicolás que era muy risueño tenía una característica fisiológica parecida a Jesús y que según después también me enteré por Horacio Casco por ejemplo con esa energía era la con la que curaba Ángel o sea Ángel utilizaba la energía de Nicolás para realizar muchas de esas sanaciones que él realizaba a través de trabajos en la columna vertebrada quiropraxia etcétera ¿no? Sí, sí porque Nicolás es médico o sea en su vida humana es médico y Ángel era médico también había estudiado estudiado es decir la esencia de Ángel la Coglani era había estudiado en el Tíbet en Alemania y después acá en la Argentina sí Nicolás se le presentaba a Tona porque ¿sabe usted la historia de cómo Tona se compra ese campo? ¿sabía esa historia? Más o menos sí pero recuérdela si quiere él Tona era una muy buena persona muy muy buen tipo muy espiritual muy católico a punto tal de que el hermano de él era un obispo que estaba en Santa Fe del lado argentino y había chiquitos que eran oligofrénicos o frenasténicos o tenían algunos problemas no no autismo Asperger todo ese tipo de cosas que es otro tema no estos chicos algunos eran débiles mentales para tomar un término que todo el mundo conoce entonces medio que los adoptaba y les enseñaba a trabajar y qué sé yo porque sus hijos vivían en Montevideo los hijos de Ángel ¿no? entonces un día él dormía a la siesta y se le parecía como figura humana Nicolás y él poco se asustó hasta que lo entró a conocer y le decía de dónde venía y que vivía en la tierra pero era un tipo de campo este me estaba macaneando hasta que en una oportunidad ellos necesitaban ese lugar los hermanos del cosmos como le digo yo necesitaban ese lugar para realizar una serie de trabajos de los que ellos hacen de hecho Armstrong no sale en ningún lado pero muchos lo saben el astronauta Armstrong año por medio venía y bajaba a la ciudad intraterrena de la aurora bueno y un día se le cortó el ombú lo cortaron y se petrificaron todos los bichitos que había ahí zapitos y abejas y grillos y que ellos se petrificaron este entonces él se asustó mucho porque uno de los pibes mientras él estaba durmiendo la siesta de esos chiquitos débiles mentales le decían la media palabra se fue el ombú se fue el ombú y él decía bueno bueno si también andando a dormir y después estoy durmiendo me desperté y el pibito estaba asustado entonces el tipo sale de la casa y ve los bucos cortados lo llama al hermano el hermano vino con los óleos y empezó a tirar agua bendita y qué sé yo pero vinieron unos amigos de Buenos Aires que eran del grupo de Acoglanis tipos muy famosos que no se pueden dar el nombre por ejemplo uno de los médicos que iba a ir era el doctor Escardó yo me he encontrado muchas veces con él en Villa Allende en Córdoba y había ingenieros y qué sé yo entonces fue un ingeniero y me hicieron medir el hueco del ombú en una profundidad inmensa así que yo creo que ese fue el momento en donde Acoglanis y Don Tona se conocieron y después se hicieron muy buenos amigos pero él puso ahí en un campo una capilla del padre Pío de Pietralcina que ahora es santo y lo donó prácticamente para la comunidad porque cuando la gente empezó a tener conciencia los que vivían ahí o en Concordia de los dos lados entonces la gente iba a pedir milagros iba a cazar ahí entonces él tuvo que poner unos carteles que yo tengo la foto que ya no tomaron los carteles pero yo tengo la foto que decían si quieren entrar acá tienen que ir a la calle de Montevideo ahí donde sede de la NASA y pedir permiso para entrar porque el tipo no quería saber absolutamente nada de eso y entonces el campo que era también de él pero que estaba del otro lado de la ruta ahí puso una capilla del padre Pío Pietralcina cuando aún no era santo y ahí iba la gente si Ángel tenía contacto con todas esas personas porque él cambiaba la dimensión ese es el tema tema que es muy difícil de explicar y muy difícil de entender y muy difícil de creer también pero bueno es así bien Leno bueno para no ya estar bastante tiempo ya hace dos horas que estamos aproximadamente charlando y este tema da para muchísimo más me gustaría que cierre con algo que le gustaría resumir de este libro en particular que hoy le hemos dado un poco de profundidad sobre todo algo que tenga que ver con alguna enseñanza que usted le haya quedado que le gustaría transmitir y que por ahí haya vivido en alguna de estas experiencias que ha tenido en algunas ciudades no sé si tuvo experiencias también en otros planetas pero estoy seguro que sí seguramente tuvo en algunas ciudades intraterrenas en cuanto a cómo es ese mundo respecto a al que tenemos de superficie que bien lo conocemos nosotros digamos y que deja muchísimo que desear en muchísimos aspectos en realidad ese libro frente a a los que han escrito otros autores como Charrux o como Paz García el el peruano padre de estos muchachos Paz Wells este aportan datos que en realidad a mí me han hecho pensar fundamentalmente en que tenemos que resolver como decía al principio el tema nuestro el tema del ser humano usted le pregunta a muchos de los pescadores por ejemplo de acá de Mar del Plata si han visto entrar y salir luces del mar acá nomás cerca de la costa y le van a decir que sigue y lo toman como normal como en Capilla del Monte sin ver luces que entran y salen de las montañas es una cosa muy muy normal lo que tiene que tomar conciencia la gente es yo no tengo quiero aclarar esto ninguna afinidad ideológica ni política ni social con el Papa yo lo cito y lo respeto porque es dueño de la Iglesia Católica aparte porque me enteré tarde que era Papa porque en los años 70 era rector de la Universidad de El Salvador y yo era rector de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco que era católica y nos juntamos el Consejo de Rectores de Universidades Católicas se llamaba así en esa época porque había pocas nacionales y pocas católicas este yo nunca almorcé al mediodía porque me caía mal tengo digestión lenta este así que cuando se hacía el cuarto intermedio de las reuniones que duraban un día los rectores de otras universidades iban ahí en la calle Callao cruzaban a un restaurante y yo me quedaba charlando con el padre Jorge que era un tipo muy simpático más flaco ¿no? por supuesto y más joven y él tomaba mate cocido y yo tomaba cortado y era ahí mismo en la Universidad de El Salvador que después con los años me enteré que era Bergoglio y que era Papa este él dijo es Dios o el dinero y yo digo exactamente lo mismo para mí Dios es conciencia universal no es un viejito de barba blanca que anda dando consejos y yo creo que la forma de llegar a eso es la evolución y esa evolución se logra si nosotros los humanos no se va a lograr si seguimos con esta pedagogía que para Pestalozi fue fantástica hace 100 años atrás pero ahora no nos sirve ahora nosotros tenemos que desarrollar la glándula pineal tenemos que integrar todos los cerebros el cerebro del corazón hay que interpretar a los católicos cuando decimos o los cristianos el sagrado corazón de Jesús que significa que es el cerebro principal porque el sistema nervioso central el cerebro trabaja de una forma determinada y tenemos que buscar otra gramática cerebral y hay que ir la solución está alrededor nuestro están los animales están las plantas las plantas se comunican con uno si uno las quiere me falta agua o me falta poda los animales tienen una visión superior a la nuestra y un oído superior al nuestro y en realidad nosotros somos seres inferiores sencillamente fíjese nosotros trabajamos con dos hemisferios un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho uno es creativo y el otro es masiativo los chinos por su sistema ideográfico de escritura trabajan con los dos hemisferios en conjunto los chinos entonces van rápido en todo los pibes chinos que los padres dios subbarcados negocios que vienen a la Argentina yo lo sé porque he sido secretario de educación y rector de varios años y rector del secundario tengo mucho contacto con todo lo que sea educación estos pibes no saben hablar castellano pero se meten en la escuela común y al año van primero ¿por qué? porque solamente han activado esa parte como los chinos y los japoneses tiene una gramática cerebral distinta nosotros tenemos una gramática cerebral que ya no 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 me sirve para nadie los chicos saben más que los maestros este entonces tenemos que cambiar la educación yo he mandado al último congreso internacional de educación un trabajo que a nadie le llevó la punta acá no se puede hablar de eso porque mandaba a la de él en la provincia de Buenos Aires así que el gran problema es nuestro si nosotros no evolucionamos y no nos damos cuenta de que los chicos autistas y los chicos alpergay y todos estos son tipos que tienen una inteligencia fundamental profunda para algunos temas y no para todos entonces a eso hay que dar una educación distinta a todos los demás y tenemos nosotros que empezar a trabajar tiene que juntarse la medicina con la pedagogía con la educación porque los maestros del futuro si tenemos futuro van a ser los pediatras del pensamiento la alergia que nosotros tenemos fundamental es el pensamiento muchos de estas personas lo hacen con el pensamiento acá eso va a veces a los circos había un judío que no me acuerdo como se llama este que doblaba cucharas por el pensamiento exactamente y otro de la india se llama saibaba que corporizaba objetos y los regalaba yo tengo amigas que han vivido en la india un tiempo y que tienen el regalo de saibaba o sea que son capacidades que nosotros tenemos dormidas y educación quiere decir eso es sacar de adentro pero sacar adentro lo que nosotros necesitamos para trascender como no tenemos conciencia de que los humanos somos células del planeta tierra y este es un planeta contaminado que le hemos tocado el sistema inmunológico y ahora los pibes saben más de electrónica sin saberlo sin haberlo estudiado que los adultos entonces tenemos que llegar a ese punto ese es el tema de la humanidad si no vamos a repetir el fenómeno de Atlantía por eso lo del Papa es Dios o el dinero o el poder del ser humano sobre los demás o la conciencia y si no estamos perdidos perfecto Lino y usted yo tengo entendido que a usted le dieron una misión que tiene que ver un poco con la escritura de todos estos cincuenta y pico de libros que usted ha escrito y que hoy simplemente hemos avizorado solamente uno de ellos pero tiene que ver un poco con esto último que usted se refería a esa misión a ese aporte que usted le encomendaron entiendo que usted tiene una misión o no mire yo no mi mujer entiende más que yo de todas estas cosas porque ella sabe más de esto yo lo que creo es que todo viene con una misión pero está el libro y el pedido eso lo explican los curas también pero desde su perspectiva ni siquiera decimonónica que tiene dos mil años los curas y los pastores y los luteranos y los calvinistas cada cual dentro de su cultura Ángel decía una frase siempre cuando saludaban sean buenos y creo nada más no hay que ser buenos y este esto cuando vienen hablan del amor y que es el amor sí una cosa es el amor filial el amor adolescente el amor del matrimonio el amor de padres a hijos este no es el comprender al prójimo y aprender de que nosotros somos parte del sistema inmunológico del planeta tierra hay un libro muy bueno de un hopi de un cacique hopi norteamericano que dice él es creo que es ingeniero o que me vienen esas reservas de los hopi que están entre fundamentalmente México y Estados Unidos él dice la tierra es un perro que se sacude o que está llenando de pulgas y y esto es la tierra esto es lo que está pasando este sencillamente porque el pensamiento es un pensamiento especulativo tecnológico y la velocidad del cambio tecnológico y científico es superior a la posibilidad de adaptación pedagógica a ese cambio eso es lo que tenemos que cambiar pero ni en los congresos de educación ni en las universidades no no les interesa yo vine a Cámara de Plata a ser rector de una universidad que tuve muy poco tiempo porque la compró un grupo gubernamental en esa época y lo que quería era terminar con las carreras clásicas de psicología de abogacía y contaduría porque todo el mundo estudia esas cosas pero nadie trabaja de eso porque está saturada la población y hay que poner una fuerte medida en el nivel cuaternario en las neurociencias fundamentalmente en las transdisciplinas para ir formando estos maestros del futuro que tienen que ser líderes políticos pero los políticos acá no van a la escuela así que con ellos no se puede hablar tampoco con mi ley porque este es bastante parecida a Cristina en su forma de hacer las cosas o sea que bueno eso es eso es lo que yo trato en estos libros de que la gente entienda cuando narro experiencias con otros nombres a veces en los últimos libros de que el tema es nuestro no es de comprender lo que pasa afuera lo que pasa en otros mundos como viven sino como vivimos nosotros como tenemos que mejorar nuestra calidad de vida para no perecer otra vez porque estamos a punto de largar la bomba atómica y eso ya lo dijo Romaniuk y muchos más y hoy lo estábamos hablando con mi mujer ese tema esa gente va a venir a Sudamérica ya lo decía Solari Parravicini y también Romaniuk pero fundamentalmente por el tema del agua este no por eso es por eso que la superpotencia los que dominan al mundo como dice Baños se fijan tanto en la Argentina que es territorio de reserva en Perú o en Chile porque saben qué es lo que va a pasar y si eso pasa este yo no sé si vamos a salir también como decía Romaniuk porque está muriendo el reino coral y eso es lo que sostiene el agua dulce y el agua salada y los océanos o sea que yo creo que va a pasar lo mismo que con Atlántida o con o con Mu termina todo y volvemos a empezar hay que leer a Charrux que tiene muy buenos libros Charrux es el nombre de un cura francés que realmente no sé cómo se llamaba pero en los libros él los escribe sobre el nombre de Charrux y explica sobre los nuestros antepasados extraterrestres y sobre lo que pasó que va a ser lo mismo que que va a pasar acá y no dentro de mucho tiempo esperemos como dice Kinsley que con el 10% del pensamiento y la vibración positiva este mundo cambia deja de degradarse si no hay degradación cosista del hombre el hombre se está convirtiendo en una cosa manipulada bueno ese es el tema perfecto Lino y algo que se me se me vino cuando usted estaba conversando recién y aportando todo esto que es tan tan importante hay muchos contactados y gente que ha tenido este conexiones con mundos más desarrollados y en esas conexiones le han dicho que el ser humano tiene un techo si no es bueno es decir si uno no mantiene una buena conducta no es no es buena gente como decía como le decía Ángel uno tiene un techo en cuanto a que digamos los conocimientos que van a llegar desde otro lado para poder desarrollar tecnología y nuevas cosas que van a ser para el bien de todos no van a llegar porque la frecuencia del ser humano está en esa en ese nivel chato y bajo de la competencia y de y del dinero y de de toda esa parte más densa digamos cuando uno empieza a ser bueno empieza a ser a compartir a vibrar en otro nivel llega al ser humano o llega a las personas una información distinta que hace crecer a la sociedad y llegan nuevos inventos nuevos desarrollos nueva nueva tecnología que puede ser usada por personas que no son peligrosas digamos porque una persona que no está consciente de lo que es como ser humano con cierta tecnología o con ciertos conocimientos de alto nivel puede llegar a ser muy peligroso tanto para el planeta como para nosotros mismos claro el tema es así todos los conocimientos están dentro de nuestro hay que sacarlo no hay que esperar que venga de afuera y le doy este dato Einstein te ha considerado un sabio él decía hace muchos años se murió por supuesto que había que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial porque eso iba a acrecentar la estupidez humana y por si usted no lo sabe o si no lo saben los oyentes cuando murió Einstein él donó cerebro cuando cortaba el cerebro el 90% del cerebro de Einstein estaba formado por el 90% el 70% perdón por células de glía son las células que tienen los débiles mentales inactivas por eso en el libro nosotros ponemos después el título cada uno tiene un don que se refleja en los planos sutiles por el olor que uno despide y eso se detecta hay seres que lo detectan también también me decía antes de las personas que han tenido contacto con nosotros y sí los que han tenido contacto conmigo yo tengo 83 años se está muriendo se acaba de morir acá el doctor Schindler quizá médico fantástico que aparte era vidente o una señora la profesora de mujer que ha venido a estudio padrón de apellido y bueno van quedando poco a los jóvenes que no leen por eso están cerrando los kiosos ya nadie lee prácticamente por eso se funden los kiosos diarios y revistas que antes eran la admiración de los turistas extranjeros las librerías casi nada son la venden en la pandemia este y hay que hacer libros chiquititos este los pibitos andan todo el día con el telefonito vamos para atrás es decir vamos obviamente para atrás y y tendríamos que resolver los estos pero hay que tener Axel ese que yo le hablaba me dijo un día ¿cómo podemos resolver el problema este? y me dice es muy difícil y dice los 10 mandamientos y vos cumplís los 10 mandamientos y anda cumpliendo los 10 mandamientos pero bueno este hay que llegar a eso si Lino es así y esto que usted decía recién que expresa en el libro dice cada uno de nosotros tiene un don que se aprecia en los planos sutiles por el color que uno expresa el sonido musical que se despide por la fragancia que uno expulsa y por la vibración que exhibe esa frase es la que la que usted hacía referencia recién y solamente le digo una cosita más antes de cerrar porque me surgió justo una duda y usted decía que la inteligencia artificial es negativa ¿no? pero por otro lado en el libro usted nombra que algunas estaciones espaciales y algunos contactos digamos son con con naves que no están tripuladas sino que están manejadas por un tipo de inteligencia artificial inclusive estaciones que los mismos seres tienen en el espacio en órbita en en algunos lugares que son carentes de personas sino que están manejados todo por una tecnología especial o sea que digamos que podríamos decir que bien usada también es inteligencia artificial ya no sería negativa del todo por supuesto la inteligencia artificial es terrible sí sí porque el hombre cree que la inteligencia artificial puede manejar la sociedad y es al revés la inteligencia humana es superior la inteligencia humana es la que tiene que manejar la inteligencia artificial la mayoría de los seres corporales que que vienen acá y que los tiene la NASA y bueno la estrella algún plato y qué sé yo son drones no es inteligencia artificial son drones son no son nacidos y criados como nosotros son oficiales inteligencia que habla que dialoga este pero el cerebro humano y la conciencia universal tienen que estar unidas para que la inteligencia artificial sirva como para nosotros la cama que usamos todas las noches para dormir no dormimos en el suelo dormimos en la cama y cada vez más perfeccionada se ve en la propaganda de la televisión eso es lo que decía Einstein y hay muchos que creen eso que la inteligencia artificial nos va a resolver a todos nuestros problemas de la robotización y qué se suena no no eso tiene que servir una vez me decía un ser de otra otra dimensión que hay una pirámide del saber que está gobernada en principio por las ciencias filosóficas o espiritual o energética debajo de ellas están las ciencias sociales que son las que sirven para facilitar la vida del hombre y últimamente las convivencias ¿no? y debajo de todas las ciencias físicas este que es el auto la ladera un lavarrojo etc este mundo se da vuelta completamente y la cabeza de la pirámide ahora son las ciencias físicas y por ese lado vamos a terminar mal por eso la inteligencia artificial está endiosada endiosada entonces no el ser humano tiene que manejar como pasa en todos los planetas los que más saben los que más acercamiento tienen a la conciencia espiritual tiene otro nombre en latín que yo ahora no lo recuerdo este son los que deben manejar el mundo las provincias el planeta tierra para que sea un planeta mestizo para eso se hizo se creó un planeta donde las distintas humanidades que han poblado la tierra los blancos los negros los marrones son los nuestros los indios pero los blancos han venido de distintos lugares ven o las pléyades los negros de Marte los amarillos de otra galaxia chinos y los japoneses y la idea es un planeta de integración pero más que un planeta de integración acá nos estaban matando entre nosotros lo que está pasando entre Israel entre los hermanos árabes que son los los sefardistas y los y los islámicos eso es una barbaridad eso no o entre los los ucranianos que son rusos y los rusos o acá mismo el racismo ese tipo de cosas este bueno los parientes son los mascos saben bastante todo esto porque son tan viejos como los celtas entonces tienen una una forma distinta de apreciar el fenómeno bueno usted lo sabe mejor que yo por el apellido si eso si Lino y tengo entendido usted nombra en el libro que la raza originaria o la que se encuentra por ahí más presente en el mundo interior es una mezcla entre oriental o sea con los ojos rasgados y nórdico como una mezcla entre entre esas dos características esto es así un poco es lo que caracteriza al digamos a la sociedad interna o hay diferentes razas como la superficie no no hay diferentes razas pero la mayoría son así son este son personas altas atléticas todas porque no hay gordos flacos y si de ojos rasgados y parecieran ser chinos o japoneses mezclados con nórdicos salen unas chicas muy lindas y uno tipo también muy lindo pero fíjese que ahora hace unos días salió en la en la televisión que ya está en youtube o alguno de eso yo como soy un iletrado informático veo unas cosas y aparte no sé cómo guardarlas han encontrado en china esqueletos de un grupo 30 mujeres de 3.000 millones de años en china que eran estaban momificadas pero parecían vivas están las fotos son mujeres altas de piel blanca y de cabello negro o rubio y de ojos celestes en china y por la vestimenta que usaban ellos creen que son celtas así que todos los días aprendemos cosas nuevas y todos los días se van descubriendo en estos últimos tiempos cosas nuevas pirámides que parecían montañas y son pirámides y el carbono 14 ya no da para más no puede medir antigüedades con certeza así que los de la tierra hueca son los que se fueron de la trándida para para dentro porque sabían lo que se venía así que bueno quizá ahí en ese grupo se dio esa unión entre la gente de esta otra galaxia y los y los nórdicos que venían de Venus o de las presas exacto bueno Lino la verdad que ha sido una charla espectacular creo que ha aportado muchísimo a todos los que lo escuchen a mí me ha aportado un montón de cosas que realmente me ha abierto un montón de cosas me da para muchísimas más preguntas pero ya hemos estado más de dos horas y me parece que para esta primera juntada ha sido suficiente quedó pendiente lo de Pedro que no sé si se refería a Pedro Romagnuc o a un ser como este Axel o Maya que usted ha tenido contacto con un ser si no recuerdo mal que llevaba ese nombre de Pedro así que quedaron muchísimos temas para hablar y de otros libros por supuesto en otra oportunidad pero me parece que ha sido muy enriquecido lo que hemos compartido hoy ha sido una charla muy amena y para mí muy enriquecedora ¿no? Bueno me alegro querido me alegro y perdón la voz pero el el clima es el clima y la edad es la edad usted usted tiene 83 entonces Lino 83 exactamente bueno muchísimas gracias Lino por esta por esta por estos minutos por este por su paciencia por sus ganas de poder compartir y lo convido para dentro de un tiempo cuando usted puede y quiera la continuamos bueno usted tiene los teléfonos nuestros o el de mi mujer así que cuando usted quiera en realidad yo estoy jubilado y estoy para esto así que bien me alegra y yo le agradezco mucho este esto porque alguno va a picar con que uno se dé cuenta de que podemos evolucionar ya hay ganancia bien antes de cortar Lino le pregunto públicamente porque muchos amigos me han preguntado si es posible compartirlo pero yo no lo he compartido porque obviamente el autor es usted pero si hay alguna posibilidad de compartir el libro en digital el libro el viaje interior por ejemplo si como no que me mande usted tiene el correo electrónico mío si si lo tengo pero además tengo el libro yo lo puedo compartir directamente yo si usted me autoriza no yo lo autorizo pero es viejo el libro ya tiene cosas importantes pero hay libros más actualizados hay otros documentos más actualizados que ese pero como no con mucho gusto y este yo lo tengo ese libro me lo hizo un amigo Martín el emprestero que yo tenía cuando publicaba mi libro y este si no sé cómo se dice bueno para ponerlo digital me lo hizo digital claro este así que si los que lo quieran si quieren los nuevos también los últimos me 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 pasa la internet y yo se los mando si mire yo últimamente estoy estoy por comenzar con uno que creo que se llama el libro de la vida y sus páginas o cada uno tiene su propia página ese lo estoy por empezar no lo he leído todavía si he leído dos o tres como bases intraterrenas la misión bueno este que estuvimos conversando hoy y sé y sé que tiene uno que no lo tengo yo que se llama tomados de la mano que también toca el tema este de sus encuentros en la zona de de los terrones la zona de Córdoba sí yo ese libro este no sé qué pasó se me borró y porque un día hubo un corte de luz acá y seguido había una época y este y me desapareció de la de la internet pero tiene que venir algún muchacho ahora cuando venga mi hijo que bueno ellos saben voy a decir si lo puede recuperar de manera digital ese libro o si no está en forma digital hacerlo porque lo estuve buscando pero no los últimos que yo edité ese que leyó usted y otro dos o tres más que hay esto sí lo manejo bien pero no sé se me fue de ahí de la internet y no sé cómo buscar así que ese tomado de la mano es un lindo librito porque habla de cosas lugares de la Argentina en donde hay mucha actividad ufológica o o de este tipo o de estas cosas que hablamos nosotros pero lo tengo un pelotón que yo casi me he perdido así que y no sé si lo tengo si en la página eso es lo que se me he perdido si se me borraron una punta de cosas o vino un tipo a a instalarme no sé qué cosa o los nietos que a veces tocan ahí como creen que se la saben todas entonces se me lo desplote es bárbaro con las computadoras que va a ser que va a ser que va a ser Lino vuelvo a repetirle muchísimas gracias por esta charla muy amable también muchas gracias a su señora que hizo de puente y y pudo concretar esta esta conexión gracias a ella por internet así que desde acá le mando un abrazo muy fuerte Lino muchísimas gracias por todo disculpe tan larga que se hizo la charla y si quiere y tiene ganas lo podemos seguir en otro en otra oportunidad como no si si con mucho gusto usted coordina con con mi mujer que es la que maneja los telefonitos y todas estas cosas infernales y listo y lo arreglamos Mario El Vasco así que así no tengo confusiones pues si así es bueno muchísimas gracias Lino y mejórese por favor un abrazo chau 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 La paz de Dios esté en ti Y al reino del Padre Creador en nosotros Hecho está